El día 7 de agosto Estábamos desesperados Que nos sacarán del paso Paraquenses manguarnados Nos sacaron de la corte A las 8 de la noche Nos llevaron para el disco Nos montaron en un coche Yo dirijo mi mirada Por todita la estación A mi madre idolatrada Le pedía su bendición Ya viene silbando el pan Ya no tardará en llegar Le dije a mis compañeros Que no fueran a llorar Ya comienza a andar el tren Arrepica la campana Le pregunto a Mr. Gil Unos iban por dos años Otros por un año un día Otros por dieciocho meses A la penitenciaria Si esperas en San Lorenzo Como a las once del día Se devisan los lumbrales De la penitenciaria Ahí te mando mamacita Un suspiro y un abrazo Aquí se acaban los versos Del contrabando del paso Te lo dije No me delego de un malo